A continuación veremos las últimas declaraciones de Leo Messi tras la victoria de su equipo ante el Real Madrid, veremos el mensaje que ha dejado en redes sociales Gary Lineker sobre la pulga que ha sorprendido a todos, las declaraciones de Xavi y un registro negativo de Messi en Champions que te va a sorprender, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar del mensaje que ha dejado Gary Lineker sobre Messi en redes sociales. El penal fallado por Lionel Messi ante el Real Madrid en la vuelta a Champions League sigue en el eje de la conversación y el último en realizar un análisis al respecto fue el histórico ex delantero inglés Gary Lineker, en su faceta de analista de fútbol el exjugador pidió bajar las expectativas respecto a la pulga, dando a entender que podría estar en declive. Messi cumplirá 35 años en junio, Cristiano Ronaldo acaba de cumplir 37, deberíamos bajar nuestras expectativas, aún hacen cosas maravillosas, pero ni siquiera estos dioses del fútbol pueden desafiar al tiempo por siempre, expresó el ex goleador de Leicester desde su cuenta personal de Twitter. Los comentarios del ex futbolista inglés llegaron luego de que Messi falle un penal para el PSG ante Real Madrid por la Champions League. Con ese fallo, el rosarino alcanzó un récord negativo de 5 penales errados y es, junto al francés Thierry Henry, el jugador con más penales no convertidos en la competencia continental europea de mayor importancia a nivel de clubes. Para colmo, no logró romper una racha negativa de 4 años sin poder marcarle goles al merengue. Los medios franceses no perdonaron al argentino tras su penal errado y lo liquidaron en un análisis pospartido. La equipa, por ejemplo, le puso un 3 de puntaje y hasta se atrevió a realizar una pregunta que sorprendió a todos. ¿Fue su peor partido en una fase eliminatoria de los Champions de la última década? Lo cierto es que el medio galo aseguró que al capitán de la selección argentina se lo vio lento e impreciso y lejos de su mejor versión. En su paso por presión alta, el ex futbolista francés Robert Pires realizó un análisis de la decisión de Lionel Messi de ir a Paris Saint-Germain tras dejar Barcelona y la calificó como un error. Más allá de haber declarado que los franceses estaban encantados con la pulga. Para mí, sinceramente, creo que Messi tomó una mala decisión en ir a Francia. Él estaba acostumbrado a jugar en España y sobre todo en Barcelona, que era Messi y todos los compañeros alrededor suyo. Ahora en París es diferente. Allí convive con Kylian Mbappé y Neymar. En el Barcelona era el número 1 y ahora es el número 2, Mbappé primero. Hoy está por encima de Messi, expresó el campeón del mundo con Francia de 1998. Y es que aquí podéis ver el mensaje en inglés de Gary Lineker. En Twitter nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de las palabras de la pulga tras el partido de Champions ante el Real Madrid. Lionel Messi se volvió a enfrentar al Real Madrid. Esta vez no fue en la Liga ni tampoco en la camiseta del Barcelona. El argentino no fue el jugador que le dio la victoria al PSG ante el Real Madrid. Pero su equipo venció y el objetivo común se cumplió. Ganar. Algo que sigue aumentando sus logros frente al equipo que fue su rival durante años. Sigue siendo letal cuando se enfrenta a los blancos. En 46 partidos suma 20 victorias, 11 empates y 15 derrotas. En su casillero particular acumula 26 goles y 14 asistencias. No está mal y más teniendo en cuenta que tiene una oportunidad dentro de muy poco para seguir ampliando esos datos. Será el 9 de marzo cuando Messi tenga la opción de volver a hacer daño a los madridistas. El Real Madrid sigue siendo una de las víctimas preferidas de Leo Messi. El Santiago Bernabéu le espera dentro de tres semanas. En una entrevista en PSG Magazine, Messi habla de la dificultad de ganar en Champions a cualquier equipo y pone en valor el triunfo ante el Real Madrid, el más laureado en esta competición. Es complicado ganar la Champions League porque es una competición que reúne a los mejores equipos y donde el mínimo detalle, el mínimo error te puede eliminar. Creo que somos un equipo que puede intentar ganarla. Estamos ilusionados con esta idea y tenemos muchas esperanzas de llegar. Pero hay que tomárselo con calma. Repito, es difícil ganar la Champions League, no siempre gana el mejor equipo. Messi incide en la importancia de ser un equipo. Los grandes equipos tienen que ser buenos en todas las zonas del campo, en todas sus líneas tanto en defensa como en ataque. Creo que de esto depende de la capacidad de un equipo para jugar como tal. Los delanteros no pueden limitarse a atacar y los defensas no pueden limitarse a defender. Hay que formar un equipo fuerte y unido tanto en la fase defensiva como en la ofensiva. Esta es la pauta que nos permitirá ser un equipo plenamente competitivo. Un equipo que intentará ganar la Champions League, así como todos los títulos que estamos en condiciones de ganar. Ante el Madrid en el Parque de los Príncipes, participó del monólogo que dio el conjunto parisino ante los de Carlo Ancelotti. A pesar de haber fallado un penalti, una de sus asignaturas pendientes estuvo muy activo durante los 90 minutos que estuvo sobre el césped, combinándose a la perfección con sus compañeros de ataque, Mbappé y Di María, más tarde también con Neymar, y retrasando su posición para combinar con los centrocampistas. Especialmente se le vio muy a gusto con Berratti, una de las piezas fundamentales del juego del París Saint-Germain. Vamos a hablar ahora de un registro negativo de Messi en Champions. Algunos dicen que solo falla los penaltis aquel que los cobra. De la misma manera, también están aquellos que afirman que los penaltis no los para el portero, los falla el que los lanza. Lionel Messi fue el encargado de ejecutar la sentencia máxima en la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid este martes. Hubiera puesto entonces el 1-0 del París Saint-Germain, pero lo falló. Justo y merecido hubiera sido el tanto por la vía del penal para el equipo local. Pues el recital dado por los galos en el Parque de los Príncipes fue absoluto. Especialmente gracias a Kylian Mbappé, quien fue el salvador de la noche gracias al golazo que marcó en los últimos segundos del tiempo agregado. Tras un impresionante servicio de Neymar Jr. Falló el siete veces ganador del Balón de Oro ante Thibaut Cortá, que celebró la parada igual que la anotación de un gol. No fue la primera ocasión para el belga ahogarle un grito sagrado al astro argentino. La primera vez fue en 2013 cuando aún vestía de rojiblanco. El caso es que esa pena máxima ha supuesto que Messi lidere dos nuevos rankings en la Champions League, aunque las perspectivas no son tan buenas en ambos casos. Por una parte, Leo logró superar a Cristiano Ronaldo como el futbolista que más penaltis ha cobrado en la historia de la Champions League. El de este martes significó el número 23 en la competición continental. Por otra, el que le atajó el portero belga, el Real Madrid, al número 30 del Paris Saint-Germain, supuso que igualara ayer al francés Thierry Henry como el jugador que más veces ha errado una pena máxima. Hasta la fecha, el astro argentino sumaba cuatro penaltis fallados, los mismos que su compatriota Sergio Kuhn Agüero y que el neerlandés Ruth Van Nisterrooy ahora está a un paso de desmarcarse en esta carrera. El próximo duelo será en el Santiago Bernabéu para definir el clasificado a los cuartos de final del campeonato. Superará a Henry. Y ya para acabar, vamos a hablar de unas palabras de Xavi Hernández sobre el crack de Rosario. Xavi Hernández no ha escondido en sala de prensa su rabia por no poder estar en la Champions, pero ha dejado claro que la motivación de cara a la Europa League es máxima, sobre todo por dos motivos. Primero porque ganarla les permitiría clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima edición y, segundo, porque el Barcelona aún no tiene este título en sus palmarés. El técnico catalán ha tenido que lidiar también con preguntas sobre Messi, el Paris Saint-Germain y Mbappé, horas después del triunfo del equipo galo ante el Real Madrid en la Champions League. Críticas a Messi. Es normal estando en París y siendo Messi. Si la gente se queda solo con el penalti, es normal que haya críticas. Le deseo lo mejor. Para mí, siempre será el mejor del mundo. Por último, Xavi ha reconocido que estos 100 días al frente del equipo han sido como 100 años por la intensidad de todo lo vivido en el banquillo azulgrana. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!